Andalucía ¿Qué lejos vas quedando? Qué lejos, qué lejos vas quedando, mi vieja Andalucía, la de mis locos años, la de la cal y el evino, la del dolor y el canto. Qué lejos de mi tierra, qué lejos, la de mis quince años, un día volveré, si me encuentro cansado, y acunado en tus brazos dormiré, con la luna en las manos. Y con una guitarra romperé tu silencio. Mientras duerme la noche a la luz de un farol, un día volveré. Cuando te hayas dormido, y tus calles de piedra cruzaré, como cuando era un niño. Y a pesar de los años, aún recuerdo el camino. Y se nublan mis ojos, cuando empiezo a morrer. Qué lejos vas quedando, qué lejos, cómo duele la ausencia. Qué lejos los amigos, los de mi adolescencia. Qué lejos el camino, de mi casa a la escuela. Qué lejos tierra mía, qué lejos la de mi adolescencia. Un día volveré, si me encuentro cansado, y acunado en tus brazos dormiré, con la luna en las manos. Y con una guitarra romperé tu silencio. Mientras duerme la noche a la luz de un farol. Un día volveré, cuando te hayas dormido. Y tus calles de piedra cruzaré, como cuando era un niño. Y a pesar de los años, aún recuerdo el camino. Y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver. Qué lejos vas quedando, qué lejos, qué lejos vas quedando. Y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver. Y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver. Y se nublan mis ojos.